Amigos de EXA, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer un pin, pon, con La Güera Radio. Primera pregunta, ¿qué canción escuchas cuando estás triste? Noviembre sin ti. ¿Cuáles son tus tacos favoritos? Los de arrachera. ¿Cuál era tu sueño cuando eras niña? Ser astronauta. ¿Y ahora? Soy locutora. ¡Perfecto! ¿Cómo sería tu fiesta perfecta? ¿Invitados, bebidas, lugar? Invitaría a las personas de la empresa, porque qué vergüenza invitar a un famoso y que te vea en estado etílico. Sería un lugar al aire libre y con todas las bebidas para complacer a todos los invitados. ¿Anécdota que más oso te ha causado en tu vida? Mi exnovio vomitó el carro de su mamá y me echó la culpa a mí cuando yo lo estaba cuidando a él. ¿Un hado? ¿Película favorita? Harry Potter, todas. ¿Tus tres pasatiempos favoritos? Tocho, gym y salir con mis amigos. ¿Cuál sería el trabajo de tus sueños? Trabajar en algo, en algún ámbito de la NFL. ¿Cuál sería tu talento oculto? Tocar la flauta. ¿Es neta? Sí, o sea, las canciones de Justin Bieber, o sea, la flauta dulce. ¡Guau! ¿Qué canción le dedicarías al amor de tu vida? I Don't Wanna Miss a Thing de Iris Smith. ¿Puedes cantar un poco? Sí. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. ¡Yeah! Oh, vaya que sí. Hay que hacer un tueto. No, mejor no. Mejor no. Muchísimas gracias, amigos. Ponte esa. Sí, qué hable.